Cuerpo San Las enfermedades orales de mayor prevalencia siguen siendo las caries dentales y la enfermedad periodontal, las cuales representan costos económicos y problemas sociales como ausentismo escolar o laboral. La odontología preventiva busca ayudar a las personas a alcanzar y conservar su salud oral durante toda la vida, a partir de la prevención de enfermedades orales y a disminuir la destrucción de las estructuras involucradas cuando ya hay algún padecimiento. Prevenir es tu mejor seguro de salud.